Telefono 03755-4259-18 Presenta la revista de la televisión Hoy en la revista, en colonia Yapeyú, Guaraní, se inauguró destacamento policial En este acto, el señor Ministro Secretario de Gobierno de la Provincia, el doctor Jorge Daniel Franco es recibido por la Guardia de Honor de la Policía de la Provincia de Misiones La Guardia de Honor de la Policía de la Provincia de Misiones le brinda a usted La agrupación Yapeyú, en el día de la inauguración del destacamento a los vecinos que nos acompañan, muy buenas tardes Buenas tardes, señor Ministro Señor Ministro, está acompañado por el señor Intendente Municipal, el doctor Daniel García dos Santos El cielo, danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén De este destacamento, de esta comunidad Y que no traigamos problemas A quienes están ocupando este lugar Que fue predestinado por Dios mismo Reconocerán a la oficial auxiliar Viviana Romero Como jefa del destacamento de Colonia Yapeyú A quien respetarán en todo lo que ordenare En lo establecido en las leyes, decretos y reglamentos policiales Oficial Romero, hágase cargo Personal policial del destacamento de Yapeyú Subordinación y valor Para estar viviendo la patria Mientras recibe las felicitaciones Les vamos a acercar al señor Ministro las llaves También el aplauso de todos ustedes Muchas gracias y felicitaciones En ocho meses de trabajo Nosotros pudimos refaccionar una camioneta Que se encuentra a mi derecha Una Toyota Hilux Que fue entregada Justamente entregaron las llaves Para el destacamento de Villa Industrial Y la moto para este destacamento de Yapeyú Se refaccionó todo el destacamento este Que desde el año 99 Que estaba cerrado Quiero agradecer muchísimo A nuestro foro Nuestro foro de Guaraní A la vicepresidenta Lucy Lucy Michu A la secretaria Luciana Bonfuch Y los demás Que son todos vocales Es muy lindo cuando un grupo de personas Y van poniendo un granito Otro granito de arena Y se forma un montón Y bueno Y es esto lo que se hizo Acá Y por eso Yo pido un fuerte aplauso De todos los presentes Por esta obra Que nosotros realizamos Y este esfuerzo Y gracias Ministro Y yo les animo A todos los foros Que nos visitan Y que luchen Que pidan Que no se cansen De golpear la puerta Ustedes golpean Se cierra Una puerta Pero Y hay una persona Que dice Bueno A mi puerta Bueno Viniste de golpear Entonces Tendés que golpear Y golpear Y golpear No te canses hermano Sigue golpeando Muchísimas gracias Gracias a los vecinos A los vecinos Que vinieron de tan lejos Y es una alegría Una alegría Y bueno No tengo palabra De agradecimiento Para todos Para toda la policía En general Para las autoridades Que nos visitan Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por sus palabras Don Miguel Julio Yatinsuk Presidente Del foro regional Y director De la escuela 636 Don Miguel Vargas En primer lugar Agradezco La oportunidad De expresar Algunas palabras Soy nada más Que un miembro De la comunidad Docente Este Bueno Que Conozco Bastante bien La comunidad Por el hecho Que hace 25 años Trabajo En el municipio De Guaraní Felicitarle Al señor Ministro Por este Proyecto De los foros De seguridad Más allá De que en Misiones Y sé que en gran medida La gestión Del ministro Franco La gestión De este gobierno Hace que Misiones Sea una de las provincias Que tiene menor Índice de delincuencia Sé que muchas provincias Sin contar Buenos Aires Córdoba Santa Fe Este Donde es terrible La No es cierto El desenvolverse En la sociedad Nosotros por Gracias a Dios Y eso que tenemos Ciudades importantes Pero ustedes saben que Los problemas Están por todos lados Que el foro de seguridad Organizó capacitaciones En la escuela De la zona urbana De la cual soy director Este Y sé que tiene previsto También organizar capacitaciones En las otras Establecimientos educativos Este Donde los chicos Nuestra escuela Tiene 700 alumnos Y hoy Cuando salen A la hora de la salida A la hora de la entrada Los chicos ya no caminan En forma desorganizada Como antes Sino que se ha capacitado Con personas especializadas Que se trajeron De la policía Y dieron charlas Permanentes Efectivas Con aprendizajes Significativos Que hoy Los chicos De la escuela De primer a séptimo grado Yo diría Del nivel inicial Saben como Desplazarse En la zona urbana En las calles En las plazas No es cierto Caminando como corresponde Y teniendo la seguridad Y los cuidados correspondientes Comenzó la participación De todos los distintos sectores Del cual me tuvo También como actor Para coordinar esto Y que en primera instancia Me comuniqué Y charlamos con el intendente Que me dijo Ningún problema Vamos a trabajar La municipalidad Va a poner Todo lo que haga falta Y así fue Todo lo que necesitamos Hemos conseguido A través del intendente Daniel García Que no tuvo ningún inconveniente En mandar los materiales Con los camiones Con las camionetas Personales Especializados Y hoy tenemos Una realidad Así que No me queda más Que agradecer Al foro de Guaraní A todos los foros De la provincia de Misiones En especial Al ministro Franco Por este proyecto Dinámico De darle participación A la comunidad Que colabore con un tema Porque es un problema De todo lo mismo Que la educación Y por supuesto Al intendente García Que ha hecho todo el esfuerzo Y ha puesto el financiamiento Para que esto Entre en funcionamiento Y ahora nada más Que decirle A la comunidad Como dijo Este El presidente del foro Que entre todos Colaboremos Este Para que esto funcione Así que a todos Felicitaciones A la comunidad Por este Por este logro Y desearle Muchísima suerte Muchas gracias A todos Muchas gracias Por sus palabras Realmente Aprovechar la oportunidad Para felicitarles A todos Porque este Como Vinieron Comentando Es un trabajo En forma conjunta Pero Principalmente Es un trabajo De la gente Del foro de seguridad De Miguel De su presidente De los demás integrantes Así que felicitarles A la gente Del foro Al señor jefe Por el trabajo Que se está haciendo En nuestros últimos tiempos En Guaraní Realmente Ahí también me comentó El que tenía la idea De desde eso Integrar a la comisaría Con la comunidad Realmente lo ha logrado Así que Lo felicito Acá adelante de todo Porque es un éxito El trabajo Que Gracias por Invitarme en tu comunidad Y recibirme con el afecto De siempre Señor presidente Del foro de seguridad Señor Jack Insug Muchas gracias Por su amabilidad Y gracias por el trabajo Y armamos 3 o 4 foros En posadas Después Armamos 3 o 4 En el interior Y el día que me di cuenta Me informaba El jefe de policía Y su ministro Tenemos 96 Foros Armados En la provincia Y ahí me di cuenta De la trascendencia De esa decisión política Y ahí me di cuenta De lo bueno que era Haber decidido De que los misioneros Puedan marcar Su agenda de seguridad Les pido al jefe De la regional Que preste especial atención De que los efectivos Que están acá No sean llevados A otro lugar El gran problema De los destacamentos Es eso Que cuando el comisario Lo necesita Me los lleva Y después me deja Desprotegida la población Yo los necesito acá Al lado de la gente Conversando con la gente Y si podemos hacer Que en este destacamento Hagamos cuestiones administrativas Para que los ciudadanos No tengan que irse Hasta el pueblo O hasta Oberá Para hacer un trámite También estaría bueno Porque es un gesto Más de servicio De nuestra policía Así que les decía Que Que bueno que el policía Que esté acá Vaya y la chacra Y tome un mate Con usted Y le pregunte Cuáles sean los problemas Así tenemos que trabajar Señora jefa Señora comisaria ¿Dónde está? Bueno Así tenemos que trabajar Hay que ir a la casa Al vecino Sentarse con el vecino Preguntarle Cuáles son sus problemas De seguridad Y así como ellos Colaboraron con esto Devolvámosle nosotros Con trabajo Con esfuerzo No tengo dudas Que va a ser así Y no tengo dudas De que nosotros Vamos a seguir caminando Esto Más allá de De las cuestiones Del día a día Y de los problemas Y las circunstancias Pero cuando uno está En el gobierno Esto es así Esto es así Uno administra crisis Administra tensiones Resuelve problemas Toma decisiones Porque de eso se trata Y una de las decisiones Es poder venir Y estar Primero agradeciéndoles A ustedes Por el gesto A la comunidad Y en segundo Poder decirle Intendente Estamos dando Un pasito más Pero tenemos que ir por más Va a haber que ver Los problemas Y va a haber que resolverlos Muchas gracias Y felicitaciones Querida colonia de Apetu Muchas gracias Por sus palabras Señor Ministro Muy bien Muy bien Muy bien De Guarani Y acompañamos Con la Diana de Gloria De la Policía De la Provincia de Misiones La banda de música Y el aplauso De los vecinos Muy bien Muy bien De Guarani Y acompañamos Con la Diana de Gloria De la Policía de la Provincia de Misiones La banda de música Y el aplauso De los vecinos Felicitaciones a todos ¿Alguien para la comunidad o verá Algo referente al acto de hoy? Bueno Una alegría poder estar compartiendo La inauguración de un destacamento Que no es más ni menos El esfuerzo compartido de la comunidad El gobierno a través de la policía Y el municipio Trabajando en nada más y nada menos La acción de seguridad Esto tiene que ver con Una idea Que estamos llevando adelante Que es la formación Y la participación De los foros de seguridad En toda la provincia Que hoy son cerca de 96 Que están participando En todas las comisarías Tratando de acercar Una agenda de seguridad Junto con la policía Pero también respaldando La acción al de la policía En la lucha contra el delito Que no es un tema menor Y que no es un tema sencillo Así que Poder llevar a cabo La reinauguración Este destacamento Que viene el año 70 Y que estaba cerrado Con una dotación de personal Y poner también Que se hagan cuestiones Administrativas para la colonia No deja de ser Una alegría Para todos nosotros Y va un poco En la senda de estos días Estos días estamos inaugurando Comisarías en la provincia Destacamentos En distintos lugares Destacamentos Que se transforman En comisarías En fin Y ojalá Ojalá que con el tiempo Venga un ministro O un jefe de policía Y transforme este destacamento En una comisaría Cuando la sociedad Así lo necesita El señor Pedro Chujay Un exdirector De esta escuela Acá de Yapeyú Yo aparte de ser docente Soy oriundo de esta zona Nací acá Me crié acá Así que Conozco perfectamente Esta localidad Como la localidad Guaraní Y esto surgió En el año 70 Cuando en esta escuelita Acá cerca de Madera En la 252 Nos reuníamos Con un director Muy conocido Que era Ítalo Triadani Y los vecinos De la zona Esteban Kuzmich Manuel Píriz Basilio Jarosuk Pedro Sac Demetrio Sac Pedro Gerasimiuk Gente que ya no están Y que han hecho mucho Por esta zona Como los que están hoy Carlos Lukashuk Juan Procianiuk Hemos concretado Esta obra en el 70 Y por aquí Pasaron mucha gente Que más allá de Mantener el orden Y la seguridad De la población Se han integrado A la comunidad Han sido excelentes Vecinos Podemos nombrar A Chimino A Rodríguez A Galarza A Adán de Matos Y tantos Que pasaron por aquí Y bueno Y después Por circunstancias ajenas Esto se cerró Y hoy Gracias a Dios Se vuelve a habilitar Nuevamente Y ojalá Nunca más Se arría la bandera De este mástil Porque considero yo Donde hay un habitante Argentino Y un niño Ahí se debe mantener Todo lo que está plantado Y sale la bandera Aquí es un orgullo Así como la escuela El puesto de salud Eso hace que esta comunidad Crezca Y se siga desarrollando Convenientemente Así que de mi parte Muchísimas gracias Por haberme invitado Muchas gracias En los helechos Se realizó Muestra plástica Multimedial Buen día Señor Intendente Aquí en la muestra Municipal ¿Qué le pareció? ¿Ya pudo recorrer? Sí La verdad Que está hermoso La otra vez Fue a nivel Institucional De la escuela 89 Hoy es a nivel Municipal Donde participan Los establecimientos De todo el municipio ¿No? Y eso por ahí Nos pone En un compromiso Yo veía La muestra anterior Y esta Y los chicos Te van marcando Por ahí Lo que ellos desean ¿No? Y uno Está circunstancialmente En el gobierno Y tiene que trabajar Para ellos Y ellos van a ser Los futuros gobernantes Y por eso Uno debe observar Y escuchar Y sobre todo Aprender también Con ellos Y eso me trae Muchísima alegría Hemos participado En el acto Y vimos que se declaró De interés municipal La muestra Sí Porque es Algo Elemental La educación Es La base De un estado Yo Siempre digo Que entre La educación La salud Y la seguridad Son las tres funciones Principales De todo estado Y nosotros Buscamos Apostar Fuertemente En la educación Con el transporte Fomentando Las actividades Educativas Ayudándoles Con beca A los alumnos Realizando Excursiones Con los mismos Valorizando La situación De cada uno Y premiándole También Para que ellos Se motiven Y siempre tengan Esa gana De aprender Porque el saber No ocupa lugar ¿No? Visto aquí La participación De un grupo De niños Que ha querido Representar El nuevo Camping Municipal Que se está Proyectando Sí, así es Buenos días Realmente muy contento De participar Y ver a los chicos Mostrar su Capacidad ¿No? Con la Muestra plástica Tenía un orgullo Porque esto hace Que no solo Los chicos Participen Sino que La familia Altera ¿No? Y que podamos Valorar Lo que tenemos Nuestros saltos Arroyos En la naturaleza ¿No? Que los chicos Aprendan Desde ya Y bueno Comentando un poquito Sobre el tema Del proyecto Nuestro Es Tener El bañario Tan anhelado De los helechos Y una parte privada Para que también Tengan Un servicio Completo Vamos a decir Tema Piscicultura Paseos Y entretenimiento Para la juventud ¿No? Y en su momento Que también Puedan hacer En verano Su recreo De vacaciones Pensar Pensar En Que los chicos Tienen que tener Un lugar Donde pasar Los días De calor ¿No? Así que Estamos a full Con la idea Del bañario Tenemos la promesa De nuestro gobernador Que nos dio El apoyo De que Va a salir Nuestro bañario Tenemos que tener Un poquito Paciencia No más Y bueno Pero ya es un hecho Ya Realmente hoy Muy muy contento Soy Sonia Aleano Directora de la escuela 151 Nueva Yotronch Los Elechos Esta es la muestra Plástica municipal De la zona De Los Elechos Estamos realizando La escuela 461 Que es la sede Nosotros somos Dos coordinadoras Sonales Está la señora Susana La directora De esta escuela Y yo Que pertenecemos Al municipio De Los Elechos Tienen en cuenta Zonas turísticas De la zona Principalmente Y en donde Los chicos Vuelquen toda la parte De sus saberes Busquen información Investigación Que se Trabaje con reciclaje Buenos días Mi nombre es Susana Artichuk Estoy a cargo De la dirección De la escuela 461 En reemplazo De Monzón Eusebio Así que hoy Estamos trabajando En esta jornada Que forma parte Del programa Conozco Misiones Con mi escuela Que consiste En los concursos Los viajes De cuarto grado Y Guazú Y esta muestra Plástica multimedial Donde los alumnos De cuarto y quinto Después de una investigación De su lugar de origen Plasman en una maqueta Los lugares turísticos Existentes O posibles Dentro de su municipio Contamos con el apoyo Constante del intendente Y como es una persona Que está trabajando Mucho Y se involucra Siempre con el aspecto Educativo Esta muestra Está siempre Patrocinada Digamos Por el municipio Apoyada Constantemente Por eso Nuestro agradecimiento Hacia el intendente Y por todo El esfuerzo Que hace Para que los alumnos De su municipio Puedan crecer Formarse mejor Y soñar Con un futuro mejor Que es lo que cada docente Espera de sus alumnos Producciones J y D presenta El nuevo videoclip De Jacobo y Dori Adquiéralo En su librería cristiana En la terminal de Omnibus De Oberá O pídalo Al teléfono 03755 49 73 72 Si pasas por Campovieja Por cualquier necesidad Continuamos disfrutando La fiesta En los 15 años De Karen En los 15 años Que es lo que está ah watiba En los 15 años Que es lo que está h grado No si no Ni que es lo que está ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, un aplauso para Carlos, por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Así! 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 Así finaliza la revista, pero los esperamos en nuestro próximo programa. Teléfono 03755 42 59 18